en Blanza, su biografía. Ella es bióloga por la Universidad de Tokio, en Colombia. Se vino a México y acá hizo tanto la maestría como el doctorado en nuestra universidad, en la UNAM. Y actualmente está con una estancia postdoctoral en el Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Se especializa en las líneas de la ecomorfología y la biología evolutiva, implementando las herramientas de la morfometría geométrica, la estadística multivariada y los métodos filogenéticos comparativos, para estudiar la variación de la forma en un contexto ecológico y evolutivo, principalmente en mamíferos e insectos. Ha desarrollado investigaciones para responder preguntas sobre evolución morfológica del cráneo y la dieta en murciélagos, la relación entre morfología alar y desempeño de vuelo y desarrollo ontogénico, ontogenético de insectos. Cuenta con publicaciones en revistas científicas indizadas y ha colaborado en varios reportes técnicos para la IUCN. También ha estado muy vigente con cuestiones docentes a nivel de cursos. Y estos son tanto nacionales como internacionales. Vale, entonces los dejo con Sandra, con la doctora Ospina. Como bien saben, y los que no les recuerdo, les digo por aquí, la dejamos que exponga y pueden utilizar el chat para, junto con la exposición o al final, preguntarnos algún detalle para, sobre la plática, o tomar el micrófono al final para preguntarle directamente. Le pediría a la doctora Ospina que por ahí nos escriba su correíto en el mismo chat para que aquellos que quieran interactuar con ella después del seminario, pues lo hagan con toda tranquilidad. Muy bien, muchas gracias Sandra. Por favor, adelante. Muchas gracias Alex por la invitación y a todos ustedes, pues, por tomarse el tiempo de escucharme. Bueno, entonces voy a presentar mi pantalla de nuevo. ¿La ven, verdad? Bueno, hola. Sí, 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 se ve, perdón. Yo estoy de verdad. No te preocupes. Aprovecho la interrupción para pedirte que si tienes inconveniente en que grabemos esto. No, no hay problema. Vale, ok, vale. Lo hacemos, nosotros lo grabamos y lo subimos a nuestro canal, porque mucha gente, pues, no, no tiene, no le coincide, entonces por ahí lo pueden bajar, ¿no? Ok, perfecto. Gracias Sandra, sí, todo bien, se ve, se ve, se ve bien, ¿eh? Ya nada más ponle la pantalla completa y ya adelante. Este, ¿no está viéndose en pantalla completa? No, está, o sea, yo veo tu, tu, tus diapositivas a la izquierda, toda, toda tu lista. Ah, a ver, entonces, híjole, perdón, perdón, déjenme compartir de nuevo. ¿Por qué siempre, siempre tengo problemas con esto? A ver. Es que creo que tienes que compartir la pantalla completa y no solo una ventana, porque si no... Ah, perfecto, vale. Ahí ya. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Ok. Entonces, por favor, apaguen micrófonos y eso, si se puede, para que no interrumpamos. Adelante Sandra, gracias. Ok, gracias. Bueno, pues, como Alex les estuvo contando, lo que vamos, de lo que vamos a hablar aquí es de morfología en insectos desde una aproximación geométrica. Vamos a hablar de algunas de las aplicaciones de la morfometría geométrica para estudiar la variación morfológica de distintas estructuras y en distintos contextos biológicos, particularmente en el caso de los insectos. Entonces, antes de adentrarnos en el tema de los insectos, quisiera dar una breve introducción de por qué se desarrolló la morfometría o por qué nos interesa esa diversidad de formas en la naturaleza. Entonces, lo que estamos tratando de explicar o de abordar cuando hacemos una cuantificación de la diversidad morfológica, del número de morfos que tiene una estructura o el número de formas que hay dentro de un grupo de organismos, queremos explicar factores como los factores ecológicos, ¿no? O los factores históricos, es decir, si hay una interacción entre el genotipo y el ambiente durante el desarrollo de una estructura o por qué se expresan caracteres sexuales secundarios en mayor o menor grados. Por ejemplo, si hay presiones de selección sobre los caracteres, si las necesidades o el desempeño de una estructura en la dieta, en el forrajeo, ha llevado a la evolución de morfos particulares, si hay una relación y qué tan variable es la relación entre la forma de una estructura y la función ecológica de la misma, o finalmente porque queremos reconstruir relaciones entre especies y queremos saber cuáles son esos caracteres que son heredados de un ancestro común o cuáles son esos caracteres homoplásticos que aparecen por diferentes razones que no son la ancestría común. Entonces, en el caso de los insectos, son un grupo bastante idóneo y fascinante para estudiar esta diversidad de formas en la naturaleza porque los insectos expresan una cantidad impresionante de formas de una estructura. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, en las corvículas de las abejas y qué tan variables son las formas y cuál sería la ventaja de un morfo sobre otro, o en el caso de los caracteres sexuales secundarios, en el caso de los escarabajos, por ejemplo, que tienen formas tan exageradas y tan variables como las mandíbulas de los lucánidos que son tan grandes y tan exageradas y que están involucradas en esas competencias entre machos por el acceso a la cópula, o esos caracteres sexuales secundarios exagerados, esos cuernos exagerados que se presentan en las cabezas o los pronotos de los escarabajos coprófagos, o cuando observamos, por ejemplo, esas patas alargadas o las antenas alargadas de los serambícidos. Entonces, vemos toda esta diversidad y la siguiente pregunta es cómo cuantificamos esa diversidad, cómo cuantificamos el cambio entre formas y la dirección también, no solo la magnitud, sino también la dirección de cambio morfológico. Entonces, de eso vamos a hablar. Y para eso surgió la morfometría. Morfometría es un término que acuñó uno de los grandes teorizadores de la forma que es Fred Bustin a la técnica o al conjunto de técnicas para medir las formas biológicas y su cambio. Y dentro, o más bien, la morfometría es una rama del análisis matemático de la forma. Sí, es una manera de describir cuantitativamente la forma de una estructura y el cambio entre formas de una estructura. Bueno, en particular, la morfometría geométrica es una pequeña área dentro de esa teoría o del análisis matemático de la forma que representa una revolución dentro de la morfometría. Porque la morfometría geométrica surgió ante la necesidad de caracterizar la variación fina de las estructuras morfológicas en conjunto. Entonces, es una herramienta que permite la cuantificación de la variación morfológica pasando de distancias, que es lo que tradicionalmente se ha usado, distancias, ángulos, proporciones a configuraciones geométricas que describen la forma de una estructura en conjunto. Y que parte de la ubicación de puntos anatómicos de referencia o la ubicación equidistante de puntos para describir un contorno. Una de las grandes ventajas de esta herramienta es que permite el análisis independiente del tamaño y la forma de las estructuras. Y parte de la ubicación de puntos anatómicos de referencia que cumplen con un criterio de homología posicional. La homología posicional no implica homología en el sentido filogenético, pero sí puede representar una hipótesis de homología. Nosotros podemos tener un carácter anatómico que se ubica en todos los organismos, que podemos ubicar en todos los organismos y usar ese referente anatómico para poner esos puntos anatómicos de referencia. Entonces, hay varios tipos de landmarks o puntos anatómicos de referencia dependiendo la precisión a la hora de ubicar esos puntos. Los que no tienen un referente anatómico como tal se llaman semimarcas y se usan para describir la variación de los contornos de la estructura. Además de poder separar esa variación a la hora de hacer análisis estadístico de la variación de la forma y del tamaño de estructuras escaladas, hay una herramienta adicional que es la función de deformación de placa delgada o Team Plate Spline, por su nombre en inglés, que también es muy atractiva dentro de los análisis morfométricos porque nos permite modelar cómo se deforma una lámina de metal a una forma promedio o a una forma cualquiera de mi muestra. Entonces, esa modelación se hace a partir de esos puntos anatómicos de referencia que yo ubico. Entonces, usando esas rejillas, nosotros podemos cuantificar el cambio entre dos formas a partir de la ubicación de puntos anatómicos de referencia. Bueno, y ahora sí vamos a hablar un poco de las aplicaciones. En el caso de los insectos. Entonces, nosotros podemos usar esta herramienta para describir la forma de una estructura y estudiar, por ejemplo, la plasticidad fenotípica a nivel intraspecífico. Y para eso vamos a hablar un poquito de escarabajos ambrosiales. Podemos usar la morfometría gemétrica para medir la expresión de caracteres sexuales o el dimorfismo sexual dentro de una población o dentro de una especie. Podemos usar la herramienta para evaluar la relación entre la forma y la función de una estructura. Y pues en este caso vamos a hablar un poco de morfología lara y biomecánica del vuelo. Podemos hacerlo para evaluar las tasas de cambio morfológico o las tendencias de cambio morfológico evolutivo de una estructura dentro de un grupo de insectos particular. Y también podemos hacerlo para estudiar las relaciones entre polinizadores y plantas o en general las interacciones entre las formas de las plantas y las formas de los insectos. Y para eso vamos a hablar un poquito de la variación morfológica en el contexto de la polinización. Bueno, pues empezamos, voy a empezar a hablarles desde el enfoque de variación morfológica intraspecífica, es decir, cómo podemos comparar las formas de una estructura dentro de una especie. Y para eso vamos a hablar de escarabajos ambrosiales. Entonces, los escarabajos ambrosiales son un grupo, no es un grupo monofilético, digamos que esta estrategia de alimentación ha aparecido varias veces en la historia evolutiva de los curculionidos. Y dentro de esos, pues ha aparecido, por ejemplo, en la tribu de Gileborini, que aquí tenemos especies que son plagas forestales de importancia, como plagas de lauráceas. O aquí tenemos, por ejemplo, a las especies de hipotenemos que incluyen a la broca del café. Pues este grupo de insectos son muy interesantes y son muy bondadosos para estudiar la ontogenia, las alteraciones durante el desarrollo morfológico de una estructura en función de las condiciones de desarrollo de los insectos. Y para que se den una idea de la importancia que tienen estos insectos a nivel mundial, bueno, yo creo que muchos de ustedes han oído hablar de la broca del café de hipotenemosampey, que es un curculionido de importancia agrícola porque produce muchas pérdidas al año en las plantaciones de café. Entonces, lo que se ha encontrado con estas plagas agrícolas es que el incremento de la temperatura afecta parámetros del ciclo de vida de las plagas. Entonces, hay un artículo muy interesante que se publicó en el 2011 que proyecta con un incremento de la temperatura anual de 0.5 grados centígrados por década, por década al 2050, cómo aumentaría la infestación por hipotenemosampey en algunos países del este de África. Y esas, digamos, proyecciones climáticas se basan en el hecho que el número de generaciones por año de hipotenemosampey de la broca del café está positivamente relacionado con el aumento de la temperatura, con la tolerancia al calentamiento. Entonces, lo que se ha encontrado en estas modelaciones es que con esos incrementos de la temperatura de esas zonas que antes no eran tan óptimas para el establecimiento de la broca del café, pues hoy, en esos escenarios climáticos al 2050, pues aumentarían su distribución. Entonces, hay zonas donde se mueven las plagas dependiendo de cómo aumenta la temperatura. Entonces, bajo ese escenario del efecto de la temperatura sobre el desarrollo y el incremento de las poblaciones de plagas, hicimos un trabajo que fue una colaboración con algunos investigadores del Instituto de Ecología usando a Gileborus affinis, que es un escolitino, es un corculiónido, es pariente de Gileborus glabratus, que es la plaga del aguacate y que ha generado pérdidas millonarias en plantaciones en los Estados Unidos. Entonces, tratando de prevenir este ataque o estas pérdidas económicas en México, se han hecho varios trabajos para predecir el comportamiento de la plaga en escenarios climáticos. Entonces, en este trabajo lo que hicimos fue criar a los escarabajos a diferentes temperaturas en un rango entre 17 y 29 grados centígrados, considerando que la temperatura óptima de desarrollo de Gileborus affinis son los 26 grados centígrados. Entonces, lo que hicimos fue medir o cuantificar el cambio morfológico de las mandíbulas desde las larvas hasta los adultos. Bueno, ¿por qué las mandíbulas? Porque realmente las mandíbulas son la única estructura dura, reconocible en las que se podía hacer una caracterización geométrica de la forma, pues, como tal. Y encontramos resultados bastante interesantes. Este grupo de escarabajos tiene unas características bastante particulares como la definición haplodiploide del sexo. Entonces, los machos son haploides, las hembras son diploides, entonces son arrenotóquios. Bueno, tienen esta estrategia de arrenotóquia, donde los machos se generan por partenogénesis. Entonces, los machos son ápteros, los machos no tienen alas, los machos no salen de las galerías, estas son especies barrenadoras que cultivan hongos dentro de las galerías, y son las hembras las que portan las esporas de los hongos en los que se va a alimentar toda la colonia. Entonces, dadas estas características particulares entre los sexos, en los gileborinos hay un dimorfismo sexual marcado en el tamaño y en algunas características morfológicas del cuerpo. Entonces, lo primero que hicimos fue ver cómo cambiaban las mandíbulas durante el desarrollo de las larvas y lo que encontramos fue que hay diferencias no solo en la forma desde los estados, digamos, de desarrollo temprano, o sea, la primera fase larval a la última fase larval, que serían los puntos grises, sino también en la dirección de cambio morfológico. Entonces, aquí tenemos las formas escaladas por tamaño de la primera fase larval y aquí serían las formas escaladas por tamaño de la última fase larval y cómo cambian los promedios de forma de la primera a la última fase larval en las temperaturas más bajas, que son los 17 grados centígrados. Entonces, si se fijan aquí, realmente hay muy poco cambio morfológico entre fases y aquí tenemos el cambio a 29 grados centígrados donde son más marcados los cambios morfológicos. Entonces, encontramos que hay un efecto significativo de la temperatura sobre el desarrollo morfológico de las mandíbulas. Pero además, lo que hay que tener en mente después de este resultado es que las mandíbulas son estructuras importantes en estos organismos porque las mandíbulas son las que ayudan en la construcción de las galerías. Y además, detrás de las mandíbulas se ubican los micangios donde portan los hongos que cultivan dentro de las galerías para alimentar a toda la colonia. Entonces, hay un efecto en la morfología de las larvas. ¿Y cómo se recupera o cómo se ve ese efecto en los adultos? Pues bueno, resulta que en los adultos también hay un efecto de la temperatura en la forma y el tamaño de las mandíbulas. Y además, encontramos que hay dimorfismo sexual en las mandíbulas de Gileborus afinis que no se había documentado anteriormente o por lo menos no de esta manera tan detallada. Entonces, tenemos que las mandíbulas de los machos pues son más pequeñas y tienen aquí como este tipo de proceso y las mandíbulas de las hembras pues son más lisas, son más altas, son más grandes y alargadas. Y hay un efecto también de la temperatura. Sí, hay cambios que son más sutiles, la mayor cantidad de cambios está entre los sexos, pero también hay cambios sutiles en la morfología de las mandíbulas entre temperaturas. Entonces, encontramos que hay un dimorfismo sexual en la forma de las mandíbulas de organismos creciendo a diferente temperatura y también que hay un dimorfismo sexual en el tamaño de las mandíbulas de esos insectos que crecieron a diferentes temperaturas. Y en el caso del tamaño, esa expresión del dimorfismo es bastante variable, mucho más que en la forma. Aquí tenemos, por ejemplo, las diferencias en el tamaño de la mandíbula entre sexos de insectos que están creciendo a temperaturas óptimas de desarrollo. Las diferencias en el tamaño son bastante marcadas, cosa que no pasa a los 29 grados centígrados. Ahí las diferencias en el tamaño ya no son tan marcadas o a los 23 grados centígrados. Entonces, hay una expresión variable, el dimorfismo sexual, que está asociada a la temperatura de desarrollo. Bueno, entonces, después de analizar esos resultados, queda una pregunta abierta. ¿Por qué hay dimorfismo sexual en las mandíbulas de Gileborus? Y viene la primera pregunta, es ¿por qué habría dimorfismo sexual en estructuras de organismos que tienen una definición aplodiploide del sexo? Si esos caracteres sexuales secundarios que presentan los machos no son heredados por los machos de las siguientes generaciones, es decir, no son seleccionados. Entonces, la siguiente pregunta es si esas diferencias morfológicas en las mandíbulas tienen efectos en la ecología alimentaria de los organismos. Definitivamente hay un efecto de la temperatura sobre la expresión de esos caracteres dimórficos o funcionales de los insectos. Pero lo que queda abierto después de esta investigación es probar esa relación entre la morfología, es decir, el cambio morfológico, los morfos expresados a distintas temperaturas y la función alimentaria. Si los machos se alimentan o cómo se alimentan los machos y las hembras se alimentan más o menos en función de la temperatura. O sea, cómo esa expresión morfológica puede afectar el funcionamiento ecológico o más bien la función masticatoria de los insectos. Y esa es una pregunta que está abierta gracias a estos resultados de desarrollo en distintas condiciones de temperatura. Bueno, entonces ya sabemos que hay un efecto de la temperatura durante el desarrollo morfológico de los organismos y ahorita estamos explorando con otro grupo de organismos el efecto de la dieta. Entonces, para eso vamos a hablar un poco de Triatoma Palidipenis, que es un hemítero, seguramente muchos de ustedes ya los conocen, es uno de los principales agentes, transmisores de la enfermedad de Chagas en México y en ambientes domésticos pues estos organismos buscan alimentarse de sangre humana transmitiendo el tripanosoma cruzi que es el causante de la enfermedad de Chagas. Bueno, pues este es un trabajo bastante interesante y bonito que es una colaboración con con el doctor Alejandro Córdoba, Ana Gutiérrez y un colaborador, Raúl Padillo, del Instituto de Ecología, donde estamos evaluando la cantidad de deformación o más bien el cambio morfológico que puede ser explicado por distintos tratamientos de dieta en Triatoma Palidipenis. Entonces, lo que hemos encontrado es bastante interesante. Bueno, hicimos morfometría geométrica del cuerpo y agregamos un par de marcas para tener, digamos, un estimador de la proporción del cuerpo, del ancho y el desarrollo en general pues del cuerpo de la chinche. Y tenemos que las mayores deformaciones de esa forma consenso del cuerpo de chinches creciendo en dietas de alta calidad como la sangre de mamíferos a dietas de baja calidad como la sangre de fibrinada y encontramos que esas deformaciones del cuerpo se presentan sobre todo en las hembras. Las hembras son las que se deforman cuando la dieta ya no tiene la calidad que tiene la dieta de mamíferos. Particularmente en sangre de fibrinada y un poco en sangre de ave. Entonces, tenemos que las deformaciones fundamentalmente se ven en las hembras porque además las distancias entre las formas consensos o la forma promedio por sexo y por tratamiento son significativas y son más grandes para el caso de las hembras que crecen en esos tratamientos de sangre de fibrinada por ejemplo. ¿Qué pasa con el tamaño con la forma? Hay deformaciones los cuerpos de las chinches son más delgados sobre todo en esos tratamientos de baja calidad de dieta y también hay diferencias en el tamaño. Entonces, hay dimorfismo sexual en el tamaño de las chinches pero el dimorfismo sexual se expresa con mayor intensidad en condiciones óptimas de dieta como en el caso de los gileborinos cuando crecen a temperaturas óptimas el dimorfismo sexual en tamaño las diferencias en tamaño entre los sexos son mayores aquí pasa lo mismo cuando están alimentados en dietas digamos óptimas ¿no? como es la sangre mamífero las diferencias en el tamaño entre los sexos son más marcadas y en el caso del tamaño parece haber un mayor efecto del tiempo de ayuno también sobre la talla de los individuos cuando el tiempo de ayuno es largo en general las tallas son más bajas en este caso si es una dieta óptima pero tienen mayores tiempos de ayuno entonces las tallas son más son menores bueno en el caso de triatoma palidipenis también encontramos que el dimorfismo sexual es dependiente de la condición se expresa en mayor grado en el caso de la forma en condiciones que son subóptimas para la reproducción porque las hembras se deforman mucho entonces ya hay mayores diferencias más marcadas en la forma del cuerpo entre los machos y las hembras cosa que no pasa para el tamaño en el caso del tamaño las mayores diferencias entre los sexos están en las condiciones óptimas de dieta entonces ahí surge la pregunta de por qué están cambiando más las hembras en el caso de la forma que los machos por qué son las hembras las que se deforman en esos tratamientos de dieta de baja calidad y entonces son las preguntas pues que quedan abiertas y que se pueden abordar desde la parte funcional si los machos no se alimentan a la misma tasa si son las hembras las que se alimentan o cuáles son los recursos de la sangre que utilizan y que se están reflejando en la forma del cuerpo de las hembras después de estar de pasar un tiempo en una dieta de baja calidad pero bueno esto lo hemos ido cuantificando y lo estamos explorando pues gracias a las herramientas de la morfometría geométrica entonces ahorita voy a cambiar un poco de enfoque y vamos a hablar de la comparación de formas entre especies entonces vamos a hablar particularmente de comorfológica o en el contexto de la ecomorfológica y la evolución morfológica y para eso pues vamos a abordar una relación que ha sido bastante estudiada en animales que es la morfología lar y la biomecánica del buey entonces hay diferentes preguntas que se pueden responder a escala ecológica y a escala evolutiva en este contexto entonces preguntas como si están relacionadas la diversidad morfológica y funcional en gradientes ambientales si las formas de las alas son heredadas de un ancestro común o convergen en función de la biomecánica y de la selección de hábitat o si existe especificidad de hábitat en esas formas que son convergentes entonces pues para esto usamos la morfometría geométrica para cuantificar la variación morfológica de las alas y usamos descriptores de vuelo que ya han sido bastante utilizados no solo en animales sino dentro de la teoría aeronáutica para describir los modos de vuelo y las eficiencias de vuelo de los organismos o de los aviones y estos son fundamentalmente la capacidad de carga que está relacionada con la velocidad de vuelo la relación de aspecto que está relacionada con la sostenibilidad de vuelos si se pueden o no hacer vuelos largos por ejemplo si los vuelos son de planeo o si los vuelos son de batido y la maniobrabilidad que es una medida de la capacidad que tienen los organismos de hacer giros cerrados en el ambiente en función de sus formas alares bueno entonces a escala ecológica esta es una colaboración que esperamos esperamos publicar ya pronto porque los resultados ya están y pues estamos en la producción del artículo y es una colaboración igual con estudiantes del instituto de ecología con Federico Escobar Daniel Tocman y surgió de una tesis de maestría de una estudiante del INECOL de Tatiana Joaquin entonces ella hizo un muestreo de coprófagos en un gradiente altitudinal de los 250 a los 3200 metros sobre el nivel del mar y aprovechamos esas muestras para sacar las alas y calcular las capacidades de carga y las relaciones de aspecto de los individuos que conformaban esas comunidades en los distintos pidos altitudinales entonces en la exploración de esta muestra de alas estos morfos de alas hemos encontrado patrones bastante interesantes los extremos de ala en estos ensambles de coprófagos en ese gradiente altitudinal son trapezoidales que son este tipo de alas que tienen las puntas barridas y tenemos otros morfos de alas que son más elípticos y que además coinciden o que pueden ser explicados a grosso modo siguiendo los diseños de aviones dentro de la teoría aeronáutica entonces las alas elípticas por ejemplo que serían los morfos de los ontofagos que es este género que tenemos aquí que es el género que domina toda la montaña son alas elípticas que tienen mejores coeficientes de elevación porque tienen relaciones de aspecto altas entonces pueden hacer vuelos más largos son más resistentes al arrastre inducido hay un ahorro energético en el vuelo de planeo versus el vuelo de batido entonces digamos que tienen mayor eficiencia aerodinámica entonces encontramos que los ontofagos que es el género que tiene estas alas elípticas tienen las mayores relaciones de aspecto de hecho en toda esa muestra y en ese gradiente y además es el género que domina toda la montaña y tenemos el morfo digamos extremo que tiene este tipo de formas de alas que tienen relaciones de aspecto más de aspecto de aspecto de aspecto Hola a todos. Parece que no se escucha, ¿no? Yo tampoco escucho. Sí, de repente se quedó como todo en blanco. No sé qué pasa. Quizás es un problema con Sandra, su conexión. Vamos a dar unos minutos para que ya se conecte. Gracias. Hola. Hola, Sandra. Sí, perdón. Ya me quedé con los datos porque el internet aquí en Jalapa es bastante fluctuante, ilimitado. No te preocupes. ¿Sí sabes dónde estás? Sí, sí, ya sé dónde voy. Voy a compartir otra vez. Por ahí me están preguntando la relación de aspecto. La relación de aspecto se mide a partir de la envergadura. No vemos tu presentación. Ok, sí, ahí voy. Listo. Ok. Es una medida de la elongación de las alas. Entonces se mide a partir de la envergadura y el área al ar. Entonces la proporción entre la envergadura al cuadrado sobre el área al ar. Y mide la sostenibilidad de vuelo. Alas muy largas se permiten hacer vuelos más largos, pero menos batido. Entonces hay, digamos, un ahorro energético en esas relaciones de aspecto altas. Pero limitan la maniobrabilidad. Entonces no son morfos de ala o tipos de ala que no pueden estar en ambientes cerrados porque no pueden hacer giros cerrados. Bueno. Luego voy a retomar dónde íbamos. Entonces les estaba contando que hay dos extremos de forma salares en ese gradiente altitudinal en las alas de los coprófagos. Y aspect radius, sí, relación de aspecto. Y esos descriptores generales de la forma además están correlacionados con esos descriptores de vuelo. Hay una correlación significativa, alta y significativa, entre los morfos de alas que están descritos aquí por este vector, que es un parcial least square o un ajuste de mínimos cuadrados, un vector de ajuste de mínimos cuadrados sobre la forma con un vector de ajuste de mínimos cuadrados sobre la biomecánica del vuelo. Entonces tenemos que hay una correlación alta y significativa entre los morfos de ala y esas variables biomecánicas que recuperan esos extremos de alas trapezoidales versus alas elípticas. Entonces en el caso de las trapezoidales pues tenemos en relaciones de aspecto bajas o aspect radius bajas y capacidades de carga o wing loading altas. Que básicamente la capacidad de carga es una medida de la cantidad de peso por unidad de área que un organismo puede cargar. Entonces aquí tenemos relaciones de aspecto baja y capacidades de carga altas. Y aquí tenemos los morfos elípticos que tienen relaciones de aspecto altas y capacidades de carga más baja porque son organismos realmente pequeños, son especies pequeñas y estas son especies grandes. Y la otra parte interesante de este trabajo es que esas alas trapezoidales aparecen fundamentalmente en géneros americanos. Son géneros como auristernos, como deltoquilum, como faneus que evolucionan en el nuevo mundo. Bueno, entonces, este, es que no sé por qué no le toca, aquí está. Ok, bueno, ahora escala evolutiva. Hace algunos años publicamos un trabajo sobre morfología larigual desempeño de vuelo en un ensamble de especies de coprófagos en Maputolán, que es una reserva de elefantes en Sudáfrica. Y esta también fue una colaboración con Federico Escobar, un profesor de filosofía con Marta Baena de la Universidad de Veracruz, y con Adrian Davis y Clark Stoltz de Sudáfrica, una universidad en Sudáfrica. Y estos fueron datos de la tesis, bueno, de una estancia postdoctoral de Federico. Entonces, él tenía los organismos también muestreados y extrajimos las alas, calculamos las variables biomecánicas, en este caso la relación de aspecto, la capacidad de carga, y una variable adicional que es el momento de la capacidad de carga. Y es una variable que relaciona a las dos anteriores y dice o indica algo sobre el gasto energético durante el vuelo. Entonces, en este caso, como teníamos un ensamble de diferentes especies y teníamos, digamos, la hipótesis filogenética para ajustar los análisis estadísticos y poder considerar esa varianza morfológica explicada por la cienstría común dentro de los análisis estadísticos, entonces hicimos varias aproximaciones a escala evolutiva. Lo primero fue evaluar la señal filogenética. ¿Qué tanto la forma de las alas de estas especies de coprófagos sudafricanas estaba explicada por el parentesco? Entonces, encontramos que un alto porcentaje y significativo de la variación en la forma de la ala está explicada por el parentesco. Entonces, cuando hicimos una optimización geométrica, que es un método dentro de la parsimonia para estimar los estados de carácter de los ancestros, a partir de los estados de carácter morfométrico en los descendientes, pues, encontramos cosas bastante interesantes. Por ejemplo, aquí está un clavo de especies que tienen alas más cortas y anchas y que forrajean fundamentalmente, pues, en la zona de los pastizales, en zonas más abiertas. Y aquí tenemos unos morfos de ala, bueno, estos son los morfos de ala más delgados y más alargados, que son especies que forrajean en espacios más cerrados. Y aquí tenemos, pues, bastantes cambios morfológicos porque, de hecho, en esta parte del árbol, pues, en la resolución no es tan alta. Entonces, aquí hay mucha variación optimizada en los ancestros porque realmente esta parte de la filogenia todavía es bastante variable. Bueno, ¿qué encontramos en este trabajo? Entonces, hay una cantidad importante de varianza morfológica que está explicada por el parentesco y considerando, cuando consideramos esa varianza morfológica, ya no hay un efecto del tamaño del ala, del hábitat o de la biomecánica sobre la variación y la forma, pero sí vemos tendencias interesantes sobre la filogenia. Una, los morfos más extremos, pues, son estos morfos de ala anchas y cortas, que son las especies de pastizal que tenemos aquí en esta región del morfospacio, y son alas de morfología, este clado en particular es un clado de morfología conservada, donde no hay tantos cambios entre las especies, y son especies de vuelo lento y de bajo costo energético, y aquí tenemos especies de alas delgadas que tienen relaciones de aspecto más altas y que tienen un vuelo sostenido, pero que son vuelos de alto costo energético. Entonces, tenemos morfos extremos en diferentes grupos o en diferentes clados de la filogenia y, aunque no hay un efecto estadístico, cuando se considera la varianza filogenética, lo que quiere decir esto es que las formas son heredadas de ancestros comunes, pero que tienen implicaciones en la función de vuelo. ¿Qué pasa cuando observamos el espacio de las variables biomecánicas? Que en este caso, pues como les mencionaba, fueron tres, la capacidad de carga, la relación de aspecto y el momento de la capacidad de carga. Entonces, ahí encontramos que hay especies que convergen en la biomecánica, como estas dos especies de aquí, que forrajean en formaciones muy particulares en la costa sudafricana, que son bosques enanos que aparecieron por procesos de subducción en la placa sudafricana. Entonces, en estos tipos de bosques enanos forrajean algunos coprófagos particularmente y esos coprófagos, pues se parecen en la biomecánica, aunque no se parecen tanto en la morfología. Y aquí tenemos un grupo que converge no solo en la biomecánica, sino también en la forma del ala, que son estos coprófagos de alas anchas y cortas que forrajean fundamentalmente en pastizales. Entonces, lo que hemos visto en general es que la variación en la forma de las alas de los coprófagos está mejor descrita por la relación de aspecto. Hay muchos matices en esto de la biomecánica del vuelo, porque a la hora de describir el vuelo en función de la forma LAR hay que considerar muchas variables, como el tamaño de los organismos, porque el tamaño de los organismos tiene una implicación en términos energéticos, en el gasto energético, la capacidad de carga de vuelo. Entonces, puedo tener relaciones de aspecto altas, pero no es lo mismo tener relaciones de aspecto altas si soy un organismo que pesa un gramo, a si soy un organismo que pesa 20 gramos. Y esto escalado también a los murciélagos, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo tener capacidad de alta, largas, altas, perdón, o relaciones de aspecto más bien altas en murciélagos que pesan 80 gramos versus murciélagos que pesan 20 gramos. Entonces, hay muchas variables que considerar, pero en general, en términos de forma de ala, lo que más se ajusta con lo que más se parece a la biomecánica o donde podemos recuperar más cambio en morfología y biomecánica es en la relación de aspecto, que básicamente pues dice qué tan largas son las alas respecto del área total de las alas. Y ya casi para terminar, y aunque esta no es morfometría jamétrica aplicada directamente a los insectos, sí es un tramo interesante, esta también es una colaboración vigente con el doctor Carlos Kultit, que ya ha estado en estos seminarios, y la doctora Brenda Bedoya de la sede regional del Bajío, del Instituto de Ecología, donde aplicamos la herramienta para medir la morfología floral en las albias y preguntándonos, pues, porque la pregunta central de este trabajo es si la morfología floral puede ser un marcador confiable de los síndromes de polinización en las albias. Entonces, tenemos, digamos, a grandes rasgos en este morfoespacio tres grupos reconocibles o sugeridos, ¿no?, que son las salvias polinizadas por aves, que son salvias que tienen un alargamiento en esta parte superior de la flor, entonces el labelo y ese pétalo superior son casi del mismo tamaño, son flores muy largas, con corolas muy largas, pues, donde meten el pico los colibrís, entonces tienen unos morfos muy particulares que son uno de los extremos del morfoespacio, y aquí tenemos en el otro extremo del morfoespacio a las especies que son polinizadas por abejas, donde se extiende más este labelo, este pétalo inferior, pues, porque funcionan también como pistas de aterrizaje para los insectos que entran, activan la palanca, y entonces bajan las anteras y pegan los políneos del cuerpo de las abejas dependiendo de la especie y el tamaño de la abeja, ¿sí?, en diferentes partes del cuerpo. O sea, a grandes rasgos la morfología floral puede funcionar para estudiar esa relación entre los polinizadores y las formas de las flores. Aunque la morfología floral sí puede ser un marcador a grandes rasgos confiables del síndrome de polinización, porque, bueno, aquí tenemos a las ornitófilas, a las melitófilas, que son polinizadas fundamentalmente por abejas, y aquí tenemos especies que pueden ser polinizadas por ambos grupos de organismos. También hay otros patrones interesantes, no solo con la forma y el tamaño de las flores. Por ejemplo, en el caso de las especies que son polinizadas por abejas, la variación en la morfología de las flores es bastante amplia, que es este eje que tenemos aquí de la regresión entre forma y tamaño de flor. Entonces, aquí tenemos a las especies polinizadas exclusivamente por abejas. Entonces, hay mucha variación en la forma de las flores y no tanta variación en el tamaño de las flores. Y aquí tenemos a las especies polinizadas por aves. Y ahí, por ejemplo, tenemos mucha variación en el tamaño de las flores, pero menor el rango de variación en las formas de las flores. Entonces, separar esos componentes de variación morfológica de forma y tamaño ha permitido también detectar distintas respuestas en los grupos funcionales. En este caso, flores polinizadas por distintos grupos de organismos. Entonces, hay una mayor tasa de cambio morfológico en las especies polinizadas por abejas, porque también hay tamaños variables de abejas que llegan y estrategias variables de, digamos, aprovechamiento o acceso a la flor en las abejas. Y bueno, pues ya, digamos, entrando en los comerciales, lo que les quiero contar es que hay otras herramientas, o más bien otros campos de la biología bastante interesantes que también serían, digamos, el interés de los entomólogos, donde se pueden aplicar estas herramientas de la morfometría geométrica como el estudio del paisaje o las señales acústicas de los organismos. Recientemente se publicó una librería, de hecho, para R, que permite, digamos, trasladar esa parte teórica del análisis de los llamados de colocalización. Por ejemplo, este es un pulso de colocalización de una especie de murciélago, donde lo que se hizo, pues, fue sobre el espectrograma tridimensional, caracterizar con elípticos de Fourier la variación de esos picos de amplitud de diferentes especies de murciélago. Entonces, al final les voy a contestar todas las preguntas, porque si no me distraigo, perdón. Bueno, entonces lo que hemos estado intentando hacer ahorita con llamados de murciélagos de especies mexicanas es usar una herramienta de muestreo de semimáforo, marcas justamente para caracterizar esas variaciones en los pulsos de colocalización de los murciélagos. Porque esos pulsos, porque pueden ser no solo pulsos de colocalización, pueden ser los sonidos que emiten para encontrar pareja los insectos o los sonidos que emiten con órganos estriduladores, por ejemplo, que puedan ser representados en espectrogramas tridimensionales y sobre esos espectrogramas tridimensionales se pueden hacer mediciones o caracterizaciones de morfometría geométrica en tres dimensiones para cuantificar la magnitud y la dirección del cambio en la señal acústica en función de distintas variables como el hábitat, las estrategias de caza, los tipos de apareamientos, otras variables ecológicas de interés que puedan impactar la emisión de sonidos en los organismos. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de esta herramienta? Se puede usar, se puede aplicar la morfometría geométrica en muchas áreas o para responder muchas preguntas ecológicas y evolutivas. En reconstrucciones tridimensionales, pues se puede hacer una aproximación más fina a la variación de las formas. Incluso en estos mismos programas donde se captura las coordenadas en tres dimensiones o donde se geometriza la estructura tridimensional, se pueden hacer mediciones de tejidos, distintos tipos de coloración para el sistema circulatorio, para el sistema esquelético, para el sistema muscular y hacer mediciones, por ejemplo, de áreas del tejido. O se miden deformaciones también de los tejidos en estos programas, no propiamente con morfometría geométrica, pero se usan las reconstrucciones tridimensionales para hacer mediciones en distintas estructuras o distintos tejidos de los organismos. También se pueden combinar los análisis de morfometría geométrica con elementos finitos, que es una técnica bastante eficiente para modelar el estrés biomecánico. ¿Cuáles son las partes de un hueso que están, digamos, más sometidas al estrés por el peso del cuerpo, por el movimiento, por la fuerza que ejerce un músculo? Estas son, por ejemplo, escápulas y se han mapeado las diferencias en distintos grupos de monos en función de la forma de la escápula y dónde está la presión esquelética o de peso sobre esas estructuras. También se ha usado para caracterizar trayectorias de movimiento. Por ejemplo, se puede usar para medir la magnitud y la dirección de cambio de un hueso o de solo un movimiento tan sencillo como levantar la mano y saludar. Se pueden seguir esas trayectorias de cambio de la mano usando coordenadas geométricas y reconstruir esa trayectoria de movimiento y hacer comparaciones de diferentes trayectorias de movimiento de la misma estructura y con el mismo número de marcas o puntos anatómicos de referencia. Bueno, pues ya para terminar, pues quisiera agradecer al doctor Alejandro Córdoba, al Laboratorio de Ecología de la Conducta por haberme invitado a dar esta charla, bueno, y pues al programa de becas postdoctorales de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, que pues es la que me permite poder seguir haciendo esto que me gusta. Bueno, y a todos ustedes muchas gracias por seguir aquí y bueno, pues ahora sí voy a responder las preguntas. Listo. Muchas gracias, Sandra. Nos encantaste con la porfometría geométrica. Todos queremos ya ahora entrarle al análisis de los contornos y etcétera. Pues mira, antes de que acabaras, ya tenías preguntas por aquí. Entonces te voy a leer un poquito. Nuestro colega Jorge Ari nos pone aquí, muy interesante tu charla. ¿Crees que se podría utilizar la diversidad morfológica en un determinado grupo como un acercamiento para entender variaciones en diversidad funcional? Yo creo que sí. De hecho, una de las métricas de la diversidad funcional, que es la divergencia funcional, se mide como una disparidad en el universo de caracteres funcionales. Pero esos caracteres funcionales, muchos de ellos son justo distancias o proporciones, ángulos, distintos rangos biométricos de los organismos. Entonces, definitivamente sí, lo importante sería antes de hacer ese tipo de interpretaciones, establecer esa relación o el grado de covarianza entre la forma y la función, para poder usar una estructura que realmente se aproxime a la ecología de los organismos. Entonces, si yo quisiera hacer esto con dietas en murciélagos, voy a hablar un poquito en los ejemplos de murciélagos, porque también he trabajado bastante con ellos, lo que usaría para caracterizar esas variaciones o ecomorfológicas de la dieta de los murciélagos en una comunidad serían las mandíbulas, por ejemplo. Porque son las estructuras con las que más se ha encontrado asociación entre dieta y, por ejemplo, fuerza de mordida, o la dirección de los músculos masticatorios, o la capacidad de apertura mandibular, que es muy importante a la hora de procesar una presa. Es lo mismo comerse un escarajo coprófago que tiene una dureza mucho más alta que una abeja, por ejemplo. Entonces, lo importante antes de hacer eso es establecer, o por lo menos fundamentar esa relación entre la morfología o entre la estructura que se quiere usar y la función ecológica. Ok. Daniel Martín Álvarez Tolentino inicialmente te pregunta si hay una librería de R para estudiar la morfología. Después te pregunta y te felicito que si es una bibliografía general o de comienzo para empezar con este tema. Sí. Bueno, sí hay varias librerías. La más utilizada es Geomorph, porque, digamos, es más amigable. Pero hay otras librerías como Morpho, como Shape, que hacen los mismos análisis, ¿no? Que básicamente parte de una superposición de las formas y esas coordenadas alineadas, pues, son las que entran en distintos análisis dependiendo de las preguntas. Si la pregunta es una pregunta de grupos, si la pregunta es una pregunta de covarianza con el tamaño o con alguna otra variable, o si la pregunta es una pregunta de la relación entre la morfología y la dieta o la morfología y el forrajeo. Pero, bueno, la más amigable y creo que tiene una librería de apoyo bastante amplia y hay mucha documentación ya publicada que puede ayudar a seguir un protocolo morfométrico es Geomorph. Entonces, está Geomorph y Morpho, que también trabaja con contornos de purier. Entonces, sí hay varias librerías. Y en cuanto a la bibliografía, hay muchísimos artículos, pero creo que, digamos que el texto obligado de referencia es el libro de Morfometría Geométrica de Miriam Seldich y Donald Swidersky, que es el libro verde de morfometría y es la Biblia de la morfometría. Pero es bastante útil porque tiene toda la parte de conceptos, la parte matemática y todos los análisis estadísticos que se pueden hacer con los datos de morfometría geométrica. También los artículos de Norman MacLeod en general, que es quien ha teorizado bastante sobre la herramienta y ha hablado de la aplicación de la herramienta en el estudio de la señal acústica o en el estudio de contornos, por ejemplo, usando los análisis de purier de estructuras que no tienen esos puntos anatómicos de referencia. Ya. Ana Gutiérrez te pregunta, ¿sí sabes qué tan heredables son los cambios morfológicos? Por ejemplo, los moldeados por la dieta. Sí, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, los grupos de dieta evolucionan independientemente. Por ejemplo, los filostómidos, ¿no? Tienen dentro de ellos subfamilias que son exclusivamente nectarívoras o subfamilias que son donde aparecen especies carnívoras o en otros clados donde aparecen las especies que consumen sangre. Entonces, la morfología recupera esas relaciones o más bien esa estructura ecológica, esos grupos de dieta. Ahora, si la pregunta va más en dirección hacia estos experimentos de dieta, ¿no? Con las chinches, pues tendría que ser muy prolongado el efecto para que pueda insertarse, digamos, esa información en la estructura genética de los organismos, pero realmente no sé qué tan factible sea la verdad. Pero supongo que con un tiempo bastante prolongado de presión ambiental o de presión de dieta, pues surgen estos morfos que funcionan con estas condiciones nuevas de dieta o que responden adecuadamente y que mantienen su adecuación cuando se presentan estas nuevas presiones de selección. Entonces, son los morfos, pues, que realmente se van a seguir expresando en la historia evolutiva del grupo. Pero sí, tendrían que ser a escalas de tiempo evolutivas, pues. Claro. Mariela Oviedo nos escribe desde la Universidad Nacional de Córdoba y Té, aparte de chulear tu plática, Té dice, en selección sexual la alometría de ciertos rasgos pendientes de relaciones con el tamaño corporal pueden estar relacionados con ciertas funciones o hipótesis evolutivas. ¿La alometría aportada por la MG puede servir para lo mismo o pueden relacionarse las variables de forma con el centroid size para esto? Sí, de hecho, hay, bueno, no se hace propiamente con los tamaños centroides, pero hay ecuaciones alométricas que se han utilizado para seguir, digamos, si las alometrías se mantienen o si las alometrías cambian en esas comparaciones evolutivas, en esas comparaciones entre clavos. No sé si por ahí va la pregunta. Creo, si entendí bien la pregunta, ¿no?, es si esas alometrías se pueden detectar o esos cambios en la alometría se pueden detectar durante la evolución. Ahora, en el caso de los sexos, se pueden hacer, digamos, esas optimizaciones o se pueden analizar evolutivamente esos datos separando los caracteres. O sea, yo puedo meter las alometrías de las hembras y las alometrías de los machos en un análisis y puedo detectar los cambios entre los sexos y a través de la evolución del grupo usando distintos tipos de datos. Hay una nueva librería que yo todavía no la he explorado, se llama Espazos, y que está incorporada dentro de TNT que permite hacer reconstrucciones ontogenéticas de la forma, ontogenéticas en la historia evolutiva de los grupos. Podría funcionar en el caso de las alometrías, o sea, podríamos tener, en vez de meter una trayectoria ontogenética que tiene distintos estados de carácter para los distintos estados de desarrollo, podría ser una trayectoria que no es realmente ontogenética, sino que es alométrica, ¿sí?, donde podríamos tener a los sexos separados en esa relación y hacer una reconstrucción de los cambios en la trayectoria completa alométrica y detectar en qué parte de la filogenia o en qué nodos aparecen esos cambios. Eso actualmente se puede hacer dentro de TNT. O sea, creo que hacia allá va la pregunta o, bueno, si no, que nos diga... Ok, perfecto. Parece que te va a escribir. Pues ahí está su correo, aquí justo en esta diapu, ahí aparece su correo de Sandra. Yo voy a aprovechar también este momento, con el expertise que tienes, Sandra, ¿cuáles crees que son como las líneas de investigación más hot hoy en día utilizando estas herramientas en ecología o en evolución en general? ¿Cuáles nos propones? Pues yo creo que la ecomorfología todavía es bastante joven, aunque se empezó a desarrollar en los 90, y todavía hay mucha tela de dónde cortar, sobre todo porque los insectos son un grupo de organismos maravillosos para responder preguntas de tipo, forma, función, o para preguntas de plasticidad fenotípica. También en términos de bioindicación hay cosas muy interesantes que se podrían hacer con los insectos, como identificar indicadores de contaminación ambiental, por ejemplo. Ya se han hecho algunos trabajos, pero todavía es muy escasa la literatura en términos de bioindicación o de indicadores morfológicos, porque hay distintas medidas de alteraciones durante el desarrollo de los insectos que se pueden utilizar para inferir el grado de contaminación o de perturbación o incluso en términos del aumento de la temperatura, por ejemplo. Entonces, se puede explorar en términos de bioindicación, en relación, forma, función, y yo creo que esta parte de la bioacústica que apenas está empezando a desarrollarse o a explorarse, tiene todavía mucho por hacer, ¿no? Sobre todo con esa producción de sonidos en el término de la búsqueda de pareja o incluso en términos de competencia, ¿no? Estos órganos que producen sonidos en los insectos y los tipos de sonido que producen y cómo se pueden alterar por el comportamiento de los insectos o por el tipo de hábitat. O en términos de selección sexual también hay muchas cosas que se pueden explorar en los insectos, como el grado de expresión de los caracteres sexuales secundarios, y cómo afecta eso el éxito reproductivo de los organismos, porque los insectos tienen una cantidad impresionante de estrategias en términos de selección sexual. Entonces, yo creo que son bastantes los campos donde se puede hacer algo sobre la relación entre la forma y aspectos ecológicos o evolutivos de los organismos. Sí, de hecho, por ahí uno de los asistentes, Edai Parfan, es uno de mis estudiantes de doctorado, y justo en este terreno de la vía acústica, él está trabajando con unas chinches, unos hemípteros que son acuáticos y que viven en los lagos o restos de cuerpos lénticos que han quedado atrapados en la Ciudad de México. Y hay estos bichos, la gran preciosura de ellos es que estridulan, entonces tú los puedes escuchar, y además es una estridulación súper intensa, o sea, los bichos están ahí, los puedes escuchar un montón, se pueden criar, y una de las cosas que él está trabajando es cómo el ruido ajeno a lo que ellos producen, el ruido afuera de las trajineras, de la gente pasando coches, etc., cómo puede estar afectando estos caracteres de sonido, la expresión de las estridulaciones. Por ejemplo, con aves, porque las aves que viven en lugares urbanos, pues tienden a evitar, o bien evitar las horas donde hay más ruido citadino, o desplazar esos cantos que tienen ellas a horas que son donde hay menos ruido ambiental, para el gasto, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que está trabajando esto, y por eso ahorita que hablabas del paisaje bioacústico, híjoles, está súper lindo, porque justo también está haciendo las grabaciones, ¿no? Y el bicho se puede, además, se puede mantener en el laboratorio, así es que es bien fácil de tenerlo ahí, y hacer que, incluso hacerle experimentos, ¿no? Inducirle ruidos externos para ver si puede estar más intenso, por ejemplo. Sí, hay muchas cosas que se pueden explorar en términos de la bioacústica, y que apenas es, digamos, una aplicación que, aunque fue planteada desde el 2003, por Norman MacLeod y Gareth Jones, justo con los llamados de ecolocalización de los murciélagos, Kate Jones, perdón, no se había hecho. O sea, apenas la empezamos a explorar desde hace unos meses, con los llamados de ecolocalización, y durante ese lapso de tiempo que yo empecé a obtener, digamos, las digitalizaciones de los pulsos de ecolocalización, que son como más bien las medidas de construcción de los llamados en los murciélagos, salió una librería para R que analiza ese tipo de datos, pero en la librería, pues, se analiza el llamado completo. Entonces, es cuestión de ver qué partes del llamado son comparables entre organismos. Bueno, porque en el caso de los murciélagos, por ejemplo, hay distintos momentos de los llamados, que son los de búsqueda, los de captura, entonces los pulsos o la forma de los pulsos cambia dependiendo del momento, del llamado. Entonces, me imagino que algo similar pasa con los insectos, ¿no? No es lo mismo emitir sonidos para encontrar pareja, que para, no sé, alertar a los otros, o en distintos comportamientos. O sea, lo importante es que esos llamados estén en momentos comparables, pues, del comportamiento de los insectos. Sí, sí, pues justo, te digo, es la tesis de doctorado de este chico que está comenzando, ya está haciendo las grabaciones. Además, ya nos interesaba la morfometría geométrica porque quería él dentro de la tesis medir justo los rasgos, las estructuras donde producen esta estridulación para tener pintas, de si la morfometría de estas partes varía dependiendo de dónde estén. Como lo está rastreando en muchos lugares en el centro de México, hay lugares mucho más conservados. Entonces, esperaría uno que las estructuras estas que producen estos sonidos sean menos elaboradas ahí, porque quizás tienen ambientes menos ruidosos los externos, ¿no? Entonces, ya lo teníamos contemplado en el cuadrante de acciones, la morfometría, pero no lo habíamos visto desde la perspectiva del sonido per se, la medición. Y eso está fascinante. Sí, claro. Seguro te voy a mandar a Day a que aprenda contigo. Muy bien. Para que, sí, cómo aplicar esto. Pues, de hecho, voy a dar un curso a finales de agosto. Bueno, este año voy a dar un par de cursos a finales de agosto en la UAM y a finales de año en la UB. Todavía no sé si va a ser virtual, bueno, pero igual te mando la información también para que la compartas con los que puedan estar interesados. Exacto. Digo, Day es uno de ellos, pero también hay otros chicos por ahí del laboratorio. Y, sí, bueno, Day, de hecho, aquí posteo que sí, que efectivamente esta área de la bioacústica y la morfometría, o la forma de análisis de la forma de estos sonogramas, digamos, pues está muy poco explorado. Dice que se aventó un ejercicio en el Web of Science y que sí, que la inclusión de ambos conceptos da lugar a muy poquito registro, 5%. Sí, sí, sí. Sí, sí, y es un área yo creo que bastante prometedora también. Sí, sí, no, 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 que podamos, es que en este mapeo del paisaje bioacústico que nos rodea, pues sabemos bien poquito, o sea, si hay mucha grabación de hecho, pero sabemos muy poquito, o sea, no hay un análisis tan estricto, tan largo, ¿no? Sí, 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 son, son, pues básicamente el análisis de los descriptores del llamado, ¿no? De los descriptores clásicos del llamado, la frecuencia, la amplitud y el tiempo. Sí. Entonces, poder analizar completa la forma del llamado, pues ya es una ventaja, porque se pueden detectar muy bien los cambios y las direcciones de cambio en función de distintas variables ambientales y de comportamiento. Claro. Pues bueno, Alberto Burkes también te conmina a que nos compartas la información. Sí, cuando me llegue, cuando Sandra me comparta a mí, yo lo mando tanto a mis redes como a la comunidad de nuestro instituto y entonces así se van a empezar. Claro, claro. Bueno, pues también aprovecho el comercial para, bueno, contarles que estoy terminando mi estancia postdoctoral, entonces pues estoy ávida de propuestas. Sí, 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 eso se me pasa decirle. Es que hace rato Cata le dijo, ah, felicidades que ya vas a terminar tu postdoc, como si fuera una tesis de doctorado, ¿no? Sí. Pero no, aquí esas siempre son como, ay, no, más bien. ¿Ahora qué? Sí, sí, sí. Entonces acaban de tener un toque en una hora de la gran calidad de Sandra como académica. Gracias. Ah, no es cierto. Y sí, contáctenla, pues una persona muy trabajadora, muy vigente en el campo y con muchas ganas de salir adelante. Entonces ahí está a las órdenes. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Cata, también. Y bueno, a todos ustedes. Sí, ya sé. Disculpa ahí, Cata. No, Cata, sabemos que siempre es comentarios bien feos. No es cierto. Bueno, pues muchas gracias, Sandra. Ha sido un placer. Estamos en contacto. Por aquí te lleven las felicitaciones. Gracias. Gracias a todos. Les haremos llegar nuestro nuevo ciclo. En agosto retomamos. Y muchas gracias por su presencia. Ha sido bien bonito. Tenemos siempre buena afluencia. Creo que tenemos más afluencia que muchos seminarios o muchos ciclos que están por ahí en todas partes, incluyendo mi instituto. Bueno, gracias, Sandra. Que tengas excelente día. Bueno, gracias a todos. Buen día. Chao. Cualquier cosa, pues por correo. Claro. Bye. 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 Bye.